Amigos, comenzamos FIFA 20 y el mejor jugador del mundo me pertenece Porque recién estábamos en directo en Mixer donde hoy voy a estar realizando un nuevo sorteo Sorteo de FIFA 20 En la descripción tienen un nuevo sorteo que no pueden perderse Porque también lo voy a estar realizando en vivo Participando en Instagram junto con Conrajen Muy fácil, like, seguirme, arrobar dos amigos fiferos Y ya estás participando Nuevo bet de Food United Como saben soy el capitán argentino y tengo algo para regalarles Es verdad, porque lo van a poner en los comentarios y los conozco No es el mejor regalo Pero acá comienza la temporada Si ustedes, mediante un juego de palabras lindo Responden los dos links que están viendo en la descripción Con qué jugador se ilusionan de comenzar el juego Qué jugador se ilusionan que les toque apenas comienza el juego Yo recuerdo haberlo dicho hace poquito Que la dupla holandés de Light, Van Dijk y Van Der Sar 89 Tenía muchas ganas que sea pronto Que no esperar tantas semanas Y bueno, nada Van a ver algo que va a suceder dentro de poquito Recuerden utilizar los hashtags que están viendo acá en pantalla Y eSport va a decir quiénes son los ganadores de unos ítems a sesión Sí, sí, ya sé No es lo mejor Pero como dije Esto recién comienza Y recuerden que el año pasado hubo viajes a la Champions League Así que cuanto más participen Más chances va a haber de poder ganar Ahora bien Miren todo lo que me ha tocado acá A lo largo del pack opening que fui haciendo Fui juntando monedas y monedas y monedas Claro, y ustedes me van a decir ¿Por qué tenés 10.189 monedas? Porque a continuación van a ver inversiones Que ya empecé a hacer IF a descarte IF 84 español y francés A 10.250 monedas Regalo Puede ser que tarde algunos días en subir Pero están a descarte O sea, perder no vas a perder monedas Y miren estas tarjetitas que he comprado amigos Un cancelo que lo he comprado en 25.000 monedas Y ya ha subido Ya valen más de 23.000 monedas los Davison Sánchez Claro, a medida que iba abriendo sobres Iba comprando Davison Y el precio iba subiendo y subiendo Ya le estoy ganando a estos dos 7.000 mínimo moneditas por carta Los mismos con los Rudiger Los Lingard Otro Rudiger Y acá tenemos más No, estas son cositas que tengo que volver a enlistar Amigos Hubo consejo de tradeo Hubo bet de FIFA Ultimate Team Hubo sorteo de FIFA 20 en la descripción Los voy a dejar Con un comienzo de temporada Que me ilusiona Escuchame una cosa Nanito Mejor me callo ¡El I3! ¡Voy por tu cola! A ver acá hermano Dale, dale Quiero, quiero un caminante Caminante de... Bueno Sushi Tiene camino A ver, a ver Pero es brillante Bueno, bueno Ake Yo creo que Ake va a valer unas ricas monedas Es como el falso Gully El falso Bandai Quiero un caminante Puede venir acá A ver, a ver, a ver ¡Vamos Chiellini! 89 ¡Vamos! Pero negro, estás dando bastante asco En serio te lo digo Chiellini ¿Y quién más negro? Keylor Y Keylor Dale, yo Serapio Yo abrí mi icono asegurado Y nada Abro este Mi panel Bueno Upamecano Este sí va a valer unas monedas Porque está en muchos De los equipos Chetaditos de Google Che, recién entro Y profe me dice Felicitalo a Sebas Por el mes Y lo vas a sacar hoy Ah, ya me están Ya me están Ya arrancan así Recién arrancan Ya te invité Ya me están lufando el día 1 Listo, ok Lo voy teniendo en cuenta Todo esto Anotalo Anoto Anoto en la lista De los que me van a dar Un beso en el nepe Listo Felicitaciones por el mes Que no salga Porque averiguo Donde vivís Bien Ya saben que en la descripción Tienen el código Descuento del tradeo GIF Donde te enseñan A tradear Caminante acá No F5 para ver Seba Conra Que acaba de devolver Creo Este vale un huevo Este vale un huevo Este vale Este vale o no El sapito Pepe 25 25K Si Si, si, si Me vuelvo loco Te lo vendo ahora Pepito Pepito de mi corazón Ya lo vendo 26K Un medio 83 Te hago mierda Amigos Algo que les recomiendo Que hagan Ahora Después en la segunda etapa Cuando nos vayamos A la web app Les voy a dar un consejo De tradeo Seguimos sin caminar Pero puede haber bandera Hay bandera Atención Bueno Javi Martínez Este va a valer Unas fritas monedas Bandera brasileña Atención MCO Oscarcito Ah no Talisca Talisca Pero hoy en la bandera Tampoco Tampoco Este vale Este vale Bandera francesa MC Bueno Tolizo Tolizo Bueno Vale 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 Atención Viste que hay esos jugadores Que no caminan Pero valen Como un caminante O poquito menos Bueno Simone Pepe Y Tolizo Son esos casos ¿Me equivoco? Acabas a rifame Es que tampoco camina Y de hecho Tiene 55 ritmos No, no A ver Querido Conra Lo tuyo Está siendo realmente Asqueroso En el pack-up No Decilo Decilo 10 minutos De multa A ver Acá si camina Chicos A ver Acá si tenemos The first No No, no, no Español Atención Salimos a cancha MCD Bueno Este sí va a valer algo Rodri Che Rodri Me dio 85 Eh Sí Este debe valer ¿Cuánto? Bueno 11.500 monedas Che Ya tenemos 50.000 monedas De profit Arriba Y tenemos Varias cositas Por vender Haríamos menos De 5.000 FIFA Points De momento Y a ver Acá Si camina De momento No A ver Si viene banderita Viene banderita Alemana Me gusta MCO Bueno Che Royce 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 No ¿Qué vamos a hacer Royce Royce Camina Y aparte Ya estaría En pito A esta altura Quiero Mi caminante Y es por Vigilante Fabián Quiero mi caminante Que camine Que camine Que camine Que camine Un Pamecano Este también Rico Rico Sabroso Yo me voy a detener Cuando saque Mi primer caminante O Lleguemos a las 100.000 monedas Va muy lento Esto Inglés MCO Dele Ali Dele Ali Dele Ali A ver Este debería Debería Valer algo Hermano 84 Dele Ali A ver A ver A ver Cuánto vale Según Tutbin 10.000 moneditas A ver acá Es especial No quiere caminar Hermano No quiere caminar Portero Holandés Pad Una A ver Absoluto A ver A ver si con Con Sancho Camina No Da que lo parió Fuera de chiste Con la mano El corazón Y no es que Esté criticando A EA Ni nada Ustedes saben Que yo soy Re hater Pero tampoco Yo sé que Depende de la suerte Pero en 12.000 Tifa points Oye Dame Dos caminantes Digamos que eso es Antes de abrir Realmente O sea Como Vale la pena O no vale la pena Gente Sobrio que no Son sobres de 7.500 La probabilidad Que tiene un sobres De 7.500 Es decir 2.000 Tifa points Está bien Negro Pero Escuchame Vos metiste 5 Yo ninguno Pero es porque A la gente buena Le pasa cosas buenas No, no, no Pero con la mano No creo Que suena Suave Ay Que corruido Que es Camina Viejo Holandés No me digas Si Vamos 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 Viejo Vamos 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 Holandés De mi vida Balón de oro El mejor Título Clipaintero Del mundo Vamos Vamos Viejo Clipain En FIFA 20 Se señala la carta Y la rompimos Absolutamente Que lindo Arrancar Escuche una cosa Hace minutos Me venía quejando Esta parte La van a ver De que no venía De que no venía De que no venía Y vino Quien te acompaña Querido hermanito Media 90 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Una verga El sobre Pero lo tengo A banda Es ahí hermano Una verga Pero está ahí Y tengo video Y si rompen El botón de like Escucha una cosa Sorteo Sorteo En la descripción Del video Primera Línea Sorteo Junto con Conrajen Que me venía vacilando De que a la gente buena Le pasaban cosas buenas Y FIFA le dijo Espera un poquitito Porque Conra Vos sos una basura Y pimba Pero si le dije que eso Pues le salió a usted Que es una buena persona Exactamente Exactamente Pero Te quiero decir Que vas a ser protagonista Del boludeo Que te voy a hacer En mi video Inmejorable forma De comenzar Este primer video Hermoso 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 No olviden dejar su like Suscribirse Y Y Y Y acá lo tienen Y Y Y Y Y